Hola, muy buenos días. Bienvenidos una vez más al Rincón Cripto y en este video les traigo una actualización de las tareas que hicimos en el video anterior, donde ya nos validaron casi todas. Sí, nos validaron lo que es de ZirWeb y también nos validaron el tema de Go Plus, pero no nos han validado todavía la de Happy debido a un error que cometí a la hora de postear la imagen en Twitter. Listo, en la última parte de esta tarea cometí un error y me disculpo de antemano con ustedes, la verdad no soy perfecto y pues espero no volverlo a hacer. Listo, entonces aquí cometí un error en el tuiteo, ahora se lo voy a mostrar, no les había traído este video antes porque hasta ahora 2 de junio fue que ellos validaron esto. Desde el 29 de mayo al 2 de junio no lo habían validado, pero como vemos aquí en las tareas aún estamos a tiempo. Listo, aún estamos a tiempo, ¿por qué? Porque tenemos hasta el 4 de junio, entonces si logramos solucionar ese error el día de hoy no hay ningún problema. Listo, entonces les voy a mostrar qué debemos hacer, los pasos de la creación, los pasos que hicimos en el video anterior que les voy a dejar en la descripción, en el video están completamente bien, las transacciones las hicimos bien y demás, lo que nos faltó fue tuitearlo o postear esto en Twitter. Listo, de la forma correcta. Entonces lo que debemos hacer es lo siguiente, vamos a donde dice Here, le damos clic aquí y también le damos clic en Detail. Una vez le damos clic en Detail, se nos abre esta página donde vamos a darle clic a linea.happylabs que es el portal de Happy. Listo, y ahí se nos va a abrir este portal. Y hacemos lo que yo ya les había explicado en el video anterior, esto no cambia. Es decir, la creación de datos iguales, el envío de los fondos, esto no cambia. Simplemente volvemos aquí a tomarle foto, elegimos el día en que lo hicimos, como lo hicimos por ejemplo yo el 30 de mayo lo pongo acá, fine. Esto se nos va a aparecer, estas wallets desorganizadas. Ustedes simplemente pongan aquí en el medio su wallet principal, que es la wallet que usted ha utilizado para todas las tareas de línea. Y las wallets que creamos adicionales para estas tareas, ponen en la parte de abajo en la que enviamos 0.002 Ethereum y en la parte de arriba en la que enviamos 0.003 Ethereum. Listo, y asegúrense en que no les quede seleccionada la última wallet que toquen, sino que la última wallet que alcancen a darle clic sea esta para que les aparezca aquí su wallet. Listo, le dan clic aquí para que aquí les quede su wallet que es la wallet de línea, donde hemos hecho todas las tareas anteriores. Ahora vamos a esta parte, esta parte como llegamos a este manual, pues este manual es el que le damos clic aquí a Here, se nos abre este manual. Y en este manual vamos a donde dice Step File, listo, aquí están todos los pasos que ya hicimos, el envío y demás. Ya están todos, pero aquí en Step 5, aquí fue donde cometí el error, en el último paso de todos, listo. Entonces, por favor, me disculpan. Vamos aquí, le damos clic en Week File, listo, aquí en este link y se nos abre el tweet, listo, se nos abre el tweet. Espérenme un segundo, ya lo abro aquí. Aquí se nos abre el tweet de línea, que es este de acá, listo. Entonces, aquí se nos abre el tweet. Lo que debemos hacer es retuitearlo. Yo no lo retuiteé, sino que yo lo copié. Sí, ese fue mi error. Entonces, lo vamos a retuitear. Le ponemos clic en Quote Tweet. Listo. Entonces, aquí vamos a hacer lo siguiente. Vamos a hacer tal cual nos están diciendo aquí. Le ponemos IAM, numeral IAM línea y copiamos hasta la rayita de aquí. Copiamos hasta la rayita de aquí. No copiamos el OX porque este OX es nuestra wallet, listo. Entonces, no copiamos el OX, sino hasta esa rayita. Ahora, vamos acá, la pegamos y ahí sí pegamos nuestra wallet. Copiamos y miren que al pegar nuestra wallet, ahí viene el OX, que es como comienza la wallet. 0X, 49, ta, ta, ta. Esta es la wallet, listo. Entonces, hacemos esto. ¿Y qué más vamos a hacer? Miren lo que dicen aquí. Y aparte, pegamos pantallazo, pantallazo de esto. Entonces, aquí vamos acá, le ponemos pantallazo y lo pegamos aquí en el Tweet, aquí en la parte de abajo. Pegamos aquí. Pegar. Listo. Miren cómo queda. Borramos cualquier espacio que quede. Perfecto. Entonces, nos va a quedar de esta forma. IAM línea, la wallet de nosotros. El pantallazo de todo lo que hicimos. Listo. Y aparte, el Tweet de abajo, que es este de acá. Listo. Entonces, esto fue lo que falle haciéndolo de la forma correcta como nos lo están pidiendo. Lo que pasa es que nos están pidiendo bastante aquí. Entonces, miren. Y aquí tenemos el ejemplo para que se vea igualito. Numerar IAM línea, la wallet. Vamos a ver que se vea igualito. Numerar IAM línea, la wallet. Luego la persona pone la foto. La foto aquí. Y por último está aquí el Tweet. Listo. Entonces, aquí tenemos el Tweet. Y perfecto. Le damos clic en Tweet. Y eso es lo que debemos hacer. Luego vamos aquí donde dice Profile. Y miren cómo nos quedó. Nos quedó tal cual como la foto de aquí. Listo. Nos quedó igualito. Entonces, ya con esto, espero ya haber solucionado el error. Que fue la forma en que publicamos esto en Tweet. En Twitter. Algo adicional que nos están diciendo. Es lo siguiente. Dice que. Vamos acá abajo. Dice que si usted no se siente tranquilo. Por poner su dirección público en Twitter. Puede hacer lo siguiente. Es decir, si usted no se siente tranquilo. Por poner esta dirección en Twitter. Hay otra alternativa. Yo me siento tranquilo. ¿Por qué? Porque esta dirección es la wallet que es pública. Aquí no estamos haciendo nada. Ni publicando claves privadas. Ni nada. Esta es nuestra wallet pública. ¿Listo? Entonces, no hay ningún problema. Pero si usted se siente mal. Por eso. Simplemente. Hace lo que hicimos. ¿Sí? Pero sin la wallet al lado. Sin la wallet al lado. ¿Sí? Le ponen numeral. I am línea. Le ponen la foto. El tweet de ellos retuiteado. Pero evitan esto. ¿Listo? Y lo que hacen es darle clic. Aquí donde dice form. Y se le va a abrir esta forma. ¿Listo? Y en esta forma ustedes van a poner su correo electrónico. Aquí van a poner el Twitter de ustedes. Y también van a poner la wallet. ¿Listo? Entonces ellos. Aquí está wallet. Ya se va privado solamente para ellos. Entonces ustedes eligen la alternativa. Cualquiera de las dos que deseen hacerlo. Igual en ambas tenemos que hacer estos pasos del retuiteo. Lo que pasa es que la diferencia con la otra es que no ponemos la wallet acá. Si no que se las enviamos por esto. ¿Listo? Entonces eso es. Espero que les haya gustado este video. Una vez más me disculpo por el. Por haber. En el video anterior expliqué esta parte del Twitter. Pero no lo hice correcto. Pero pues todavía tenemos tiempo para corregirlo. Espero que les haya gustado este video. Y nos vemos en uno siguiente.